señores no deje de darle me gusta y compartir este vídeo escuche de último minuto un día como hoy 5 de septiembre del 2023 señores desapareció el joven jefferson peñas en la autopista las américas después que el joven fue y se acercó a un lado del mar y señores hizo su último vídeo en ese lugar y hasta el día de hoy más nunca se ha sabido nada de él señores yo quiero que usted le dé me gusta y comparte este vídeo y que le llegue a las autoridades porque hasta el día de hoy señores no han obtenido respuesta los familiares acerca del joven jefferson peña lo cual era un joven predicador cristiano pentecostal señores que era un canal de bendición para muchas iglesias y hoy en día señores todavía no se ha sabido nada de él no ha habido ninguna información por lo cual los familiares señores han estado muchos tienen la esperanza de que el joven volverá y regresará a su casa y otros han perdido señores la esperanza yo quiero que usted le dé me gusta y comparte este vídeo con alguien más porque no es posible que en nuestro país la república dominicana señores las personas desaparezcan y todavía pasan los años y usted no sabe no tiene ninguna información de esa persona donde tenemos autoridades competente lo cual es el trabajo de ello de investigar dónde está ese joven señores estamos viendo cosas que no se veían y experimentando cosas que no se experimentaban es un joven que pertenece a la comunidad cristiana lo cual tiene su tenía su esposa una hija hembra y no ha habido información acerca de él se levantaron muchos rumores acerca de que él estaba fuera del país otros decían un sinnúmero de cosas pero a los familiares nunca se le ha dado respuesta acerca de este joven señores por eso muchas personas han dicho que si hubiese sido hijo de algún funcionario lo cual dependa de dinero inmediatamente señores habrían salido informaciones del joven jeffelson peña pero como el joven simplemente lo que era un predicador y no tenía millones como tiene muchos hijos de funcionarios entonces no le dieron más la vida a esta desaparición porque no es tal vez como muchos dicen una persona de importancia pero vamos a hacer llegar este vídeo a las autoridades para que hoy 5 de septiembre es que cumple un año de desaparecido y aún los familiares exigen respuesta este es el único país donde las personas señores en su propia tierra no están seguro que salen de su casa y no regresan y no hay respuesta ni rastro de dónde está estamos viendo cosas que no se veían y experimentando cosas que no se experimentaban yo quiero que usted le dé me gusta y comparte este vídeo con alguien más señores porque todavía hay una hermosa bebé que está esperando que su papi que su padre llegue a casa y una hermosa dama lo cual era su esposa que está esperando que su esposo regrese lo cual hay una madre que está esperando que su hijo predicador jefferson peña regrese a casa señores han surgido muchas informaciones pero no son informaciones contundente que den explicación de lo cual dónde está jefferson peña dios tenga misericordia de nuestro país y de las cosas que se están viendo en la república dominicana hace un año de su desaparición y todavía no sabemos nada de él yo quiero que por favor usted comparta este vídeo usted le de me gusta deje su comentario y sigamos que dios y que las autoridades hagan justicia y que nos ayuden a encontrar al joven evangelista jefferson peña lo cual pertenecía señores a los guaricanos villamella señores uno de sus amigos comentaba en uno de los vídeos que el joven en el momento que salió de allá venía para muchas aguas de aquí de san cristóbal a bañarse y él le dijo que el río estaba sucio por como estaba lloviendo en esos días y estaba cayendo muchas aguas el joven se detuvo en las américas en un vídeo a grabar para subirlo a sus plataformas lo cual era influencer y se destacaba señores predicando la palabra del señor se detuvo grabó un vídeo al lado de unas rocas que estaban a la orilla del mal señores y ese fue el último vídeo que subió a la plataforma y desde ese día señores no hay respuesta del joven jefferson peña así que déle me gusta y comparte ese vídeo con alguien más y deje su comentario